hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube hoy quiero traer un nuevo vídeo que creen que os gustará que el sistema no picaje casero y explicaros la diferencia que tiene mira esto una nida de mosaico que le añadí un huevo de timbrar que sólo me puso solo y también acción y aquí lo tenemos todo junto de timbrar un timbrado más dos mosaicos que he sacado que necesitamos lo acabo de sacar y ahora los mostraré aquí un poquito de aceite y una salsa muy picante cualquiera nos vale lo ve el aceite para que para que saliera al pajarito y en lo picante para que para cuando lo pruebe para que cuando lo pruebe lo que es la plumita cuando pruebe la plumita ya verá ustedes como no lo pruebo más la diferencia entre este de aquí que el que yo utilizo y el otro que este aguanta más tiempo es decir nada más que se bañe esto se va fuera porque se va se va todo esto fuera y el aceite para que lo hiera pero si no lo untamos el aceite y nada más esto aguantar un poquito más con el aceite pero sin el aceite esto directamente se lo untamos se baña y adiós y esto también esto aguanta más además incolor o inoloro que no huele pero nada más que pica cuando se toca qué cantidad echamos yo más o menos al 50% lo ve que se haga aquí una buena manchita necesitamos de una una brochita una buena manchita en el centro lo ve lo vemos y de la tarta por lo movemos muy bien que te queda se quede bien homogéneo no es una salsa picante esto es que lo que me veis de españa no se si será echar un poquito de a un par de gambas ya tenemos que la gambita al pimpi aunque bueno va a entrar ganas de gambo bueno esto está por aquí y lo ve esto ni lo voy a probar porque eso pica como como el infierno pica como si pica te lo come como si ardiera en el infierno en fin mira ya también ya voy a destacar lo ve ese tiene defecto lo ve este mosaico esto se va aquí ya vamos a mirar la cola ahora como la tiene que le acabo de sacar le falta por ahora las plumas del reto ahora hay que esperarnos 45 días por ahora la forma de esto está bien lo que le falla para mí en la cola pero bueno vamos a coger este pajarito si buenamente puedo ahí y como lo aplicamos como el pajarito lo vuelvo a decir para que lo sepáis estoy nada más hasta que se pueda bañar lo cogemos pajarito nunca si tiene heridas no le ponemos lo voy a poner aquí para ir cogiendo lo si tiene heridas heridas no y hay nunca los ojos ni a la cara y le damos no ve este pigmento se pone así como tiene defecto ahora esto te lo digo yo que no me van a tocar aquí ya con el tiempo se le va sin problema ninguno ahí a la ala abrimos lo aplicamos para que no lo arranque la pluma y esto si quieren no darle lo que nos interesa son las timoneras y las remeras así manera esta que la que nos dice el pájaro con esto se utiliza para guiar lo que es el vuelo y esto con la que rema para digamos que le llaman remeras que son con lo que el pájaro va avanzando por aquí hay que se vea por aquí ahí ahí y en estas son las principales porque esto si se le cae le sale rojo esto ahora se pone anaranjado es normal pero no pasa nada después cuando se limpian bien en el baño esto le sale esto pica que me pica hasta mí hasta la nariz y vamos a su sitio de emancipación ahora esperarse sus 45 días puesto tiene mucho trabajo y se colorea y lo echamos estos son los que para mí son más óptimos lo vemos aquí más óptimo más perfecto que tiene menos defecto esto es lo que tiene un poquito más así lo echamos aquí esperamos los 45 días lo que tiene una manchita no quiere decir que sea malo pero mira lo que tiene manchita y estos son los que para mí están más limpio convenido por aquí ahora voy a explicar lo que ya lo visteis este es más fácil sinceramente yo hago el sistema casero para que todo el mundo pueda tenerlo voy a cogerlo de aquí mirad mirad cómo cambia mirad lo que se tarda ya está terminado para mí es más cómodo sin color lo vemos pues lo echamos a su sitio y a su sitio y en fin otro nuevo vídeo más y como siempre os digo si queréis si queréis en los pies que yo utilizo en la página del canal lo podéis encontrar que es la descripción y espero que os guste el vídeo hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo los timbrados hasta otro amigo youtube adiós adiós mirad con cuatro adiós 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 adiós